Pasita, te puedo pedir, Eugé, te puedo pedir un favor, me pueden hacer llegar una pauta porque no tengo pauta. No te quiero molestar, Eugé, pero me la hacen llegar, por favor, para ir ordenado. Ya, vamos a partir con el caso Democracia Viva, en lo que quedamos ayer, y esta declaración que hace Democracia Viva, donde se niega a devolver fondos al MIMBU y presenta recursos de reposición ante la Seremia. A ver, Giovanni Calderón, me gustaría escuchar un poquito... ¿De qué se trata esto? Mira, aparentemente, lo que está tratando de hacer Democracia Viva es evitar devolver las platas. Tan simple, ponerse más vidos de los fondos. ¿Pero es así de fácil decir ya no presenta recursos o oposición? Mira, no hay mucha información al respecto, pero lo que yo he podido recabar de los distintos medios de prensa, de hecho, es que Democracia Viva estaría impugnando una parte de ese monto porque, según ellos, lo ejecutaron. Pero tienen que demostrar que lo ejecutaron y tienen una diferencia con el Ministerio de Vivienda en relación con el monto ejecutado. El ministro dijo que solamente habían ejecutado un 3%. Exactamente, y las rendiciones, porque ellos están alegando que han hecho dos rendiciones, entiendo, en los últimos meses. Ahora, a mí me parece que la situación es bastante burda, digamos. No amerita mucho análisis porque, en el fondo, lo que yo creo que hay detrás de esto es una maniobra dilatoria. No está la plata. ¿Cómo eso? No está la plata. ¿Quieren ganar tiempo para qué? Para poder conseguir la plata y no solamente conseguir la plata. Si yo creo que, piensa tú que todo esto es una red de revolución democrática. Acá hay distintos actores que se deben estar viendo cómo lo hacemos para ayudar a estos cabros. Pero, Giovanni, antes hubo un plazo de 30 días otorgado por el ministro, graciosamente. Pero, perdón, el ministro justicia y de modo tu propio, o sea, sin ninguna regulación legal. Pero eso es completamente irregular, ¿o no? Absolutamente, absolutamente, claro. El ministro no tiene ninguna potestad para darle un plazo. Pero, espéte, Giovanni, pero sobre lo que dice el abuelo, hoy día yo escuché que el ministro justicia, o Montes, decía que el plazo de 30 días se cumple. No se supende. No se supende. El convenio es de 426 millones de pesos entre Democracia Viva y la serie de Antofagasta liderada por Carlos Contreras, ex jefe de gabinete de Catalina Pérez, donde estaba, además, el pololo de Catalina Pérez, Daniel Andrade. Recordémoslo siempre. Ex pololo, ex pololo. Ah, ¿terminaron? Sí, pues. Como Jaime Naran. No te puedo creer, chucha. Bueno, este caso termina explotando el día 16 de junio, ¿cierto? Lo que sabemos en prensa. El día 21 de junio, el ministro solicita el término de los contratos con Democracia Viva. El día 14 de julio, estamos hablando prácticamente un mes después, el ministerio solicita que se devuelvan 391 millones de pesos, que corresponde al 92% de los fondos que se reentregaron a Democracia Viva. Ellos dicen desde Democracia Viva, Democracia para los Vivos, estos compadres que salieron bastante pillines para hacer negocio, que ellos tienen que devolver solamente 294 millones de pesos. O sea, hay una diferencia de 91 millones de pesos que según ellos se ejecutaron. Tienen que acreditarlo, tienen que comprobarlo. ¿Qué es lo que hacen en buen chileno? Un recurso de reposición. Autoridad, por favor, reconsidérenlo, recapacítelo. Pero se lo pido a la misma autoridad. Le estoy pidiendo a la misma autoridad que decretó que se devolviera esta plata en el plazo de 30 días, que por favor lo recapacite. Que cambie su opinión. ¿Tú crees que la va a cambiar? No, ¿qué significa esto? Una medida dilatoria. Quizás para buscar un crédito, como dice Gabriel Plandito por ahí, porque las lucas no están. Ahora, pero, 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 déjase hacerte una pregunta. Si ellos llegan con toda la plata, los 3.97, los 3.96, lo que están viendo. Bueno, con eso, de una u otra forma, están asumiendo algún grado de culpa. En ningún caso borra el delito, y los delitos que en esta causa en particular se están imputando son fraude al fisco, malversación de caudales públicos y tráfico de influencia. Lo que ellos sí podrían alegar a posteriori es una colaboración sustancial con el procedimiento, haber ayudado, haber devuelto las lucas. Por ahí, un atenuante para que el salpaso de más adelante no sea tan duro contra ellos. Si a mí lo que me preocupa es la actitud del gobierno. No, porque este caso explota el día 16 de junio. El día 21 de junio, Carlos Montes señala que se está estudiando la posibilidad de interponer una querella, que hasta el día de hoy estamos esperando. Días después… ¿Ah, todavía no hay querella? No, pero, 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 todavía no hay querella. Pero sí eso es lo que yo digo. Las fiscalías de oficio han investigado. Déjame, déjame seguir, porque el día domingo 2 de julio, ya prácticamente un mes después, La ministra Camila Vallejo, en conferencias públicas, señala que no se descarta por el momento presentar una querella. El concepto para todo esto es cachetar de payaso. A ver, espete, Manchorreco, para que la gente entienda. Esto es el 16 de junio. Explota. Explota. Y anuncian querella cuatro días después, cinco días después. Vamos a estudiar la posibilidad de querella. Estamos a 23 de julio, han pasado más de un mes. Y tú me vas a decir que nadie... Al más me puede querella. No hay que juzgar. Al más me ve. Perdón, el hecho de que no haya querella, ¿qué significa? Que el Ministerio Público, a raíz de los antecedentes que se han presentado por parlamentarios, por las bancadas y de oposición, ha iniciado procedimientos de investigativo en nueve fiscalías distintas a lo largo y ancho del país, con aristas distintas. Por ejemplo, en los lagos son tres aristas investigativas distintas. Pero es el Ministerio Público el que está actuando. Acá no hay una querella del gobierno. Con todas sus letras. Y lo que es más grave, el gobierno tiene la atribución de poder cancelar la personalidad jurídica de aquellas fundaciones que se escapan de sus funciones en su estatuto. No lo ha hecho. Calladito. ¿Por qué? Exactamente. Porque esa es la pregunta. ¿Por qué? El ministro, el ministro, el ministro Luis Cordero. Mañana. El vocero de gobierno. Mañana. El vocero de gobierno. Inpectore. Mañana. ¿Cómo eso, Inpectore? Inpectore, porque hablan en el corazón del presidente. Como los papas. Como los cardenales. Hablen fácil a veces. En el pecho. ¿Reemplaza a Giorgio? Reemplaza a Giorgio. Ya reemplaza a Giorgio. Es que es el único que habla de corrido. Un niño irreemplazable en el corazón del paciente. Es que es el único que habla de corrido. Es el único que habla de corrido. Entonces, como es el único que habla de corrido, es como el abogado de O.J. Simpson. entonces, cuida G.I. Joe ya, pero me desvíe, la cuestión es la siguiente mañana, si quiere, el ministro de justicia, con un decreto supremo, cancela la personalidad jurídica de democracia viva, mañana pero lo que es más impactante de todo esto y lo dije en la introducción lo que está diciendo Pancho Rego, es lo mismo que yo dije en la introducción ha pasado desde el 16 de junio el suficiente tiempo para que este gobierno se querelle anuncian querella, anuncian querella, pero no hay querella no hay querella su deber ministra Toa, su deber ministro Álvaro Elizalde como secretario general de la presidencia, es meter toda la presión en el consejo de defensa del estado para que se querellen en defensa de los intereses fiscales porque aquí lo que hay es un robo quiero escuchar al abuelo a André y después me pasó con Mac y después con Paco mira, yo creo que el no presentar querellas el no decretar la caducidad la cancelación artículo 25 de decreto ley 110 de la otorgamiento de fundaciones y corporaciones perfecto el no cumplir con ambas cuestiones que son de sentido común son básicas y son de tal uno le da el teléfono y lo hace al tiro evidente yo creo que tiene que ver con que hay que generar más tiempo y la maniobra dilatoria esta del recurso de reposición porque hay que tienen que desaparecer más computadores y más cajas de fondo y con solicitudes que son tres peticiones distintas pero la caja de fondo y paralizar el plazo son las tres la caja de fondo y los y los los computadores requieren mucha pega o sea, no es cuestión de llegar y entrar así fácilmente pero hay unos flacos que se hacen pasar por el solín y llegan en Uber y se los llevan pero hay que montar ese operazo ya, pero espere, yo les quiero hacer una pregunta lo esbozaba Gabriel lo decía también Pancho ustedes en algún momento dijeran están juntando la plata espere, espere, espere están juntando la plata espere, espere están juntando la plata y fíjate que están desapareciendo computadores en distintos lugares y aparecen en cajas fuertes ¿puede que esas platas están sacando platita por aquí, platita por allá y esos computadores están desapareciendo abuelo? o sea, me parece a mí que es evidente que si no hay la inacción de parte del gobierno inacción inacción absoluta pero es lo mismo que inacción o sea, ¿quién podría creer que aquí no hay una generación de espacio o de tiempo como para que ocurra esto mágicamente, ¿no? o sea, no existe el teléfono del que llamaron al guardia del Ministerio de Desarrollo Social no existe la caja de fondos no existen los sobrinos no aparece el auto el Uber el Uber apareció no sé si es Uber, también el otro bueno, pero hay cuatro desapariciones cuatro desapariciones complejas y el preso rematado no tenía teléfono cuando fueron a allanarlo está desaparecido el teléfono el teléfono y tampoco nadie lo escuchó nadie lo escuchó hablar el robo fue el día miércoles, no el día jueves o sea, el robo fue el miércoles no, claro, antes de las doce el de la videollamada de cuarenta minutos ese tampoco hay teléfono claro, por eso no hay teléfono no hay caja de fondos no hay computadores no hay auto no hay querella no hay caducidad no hay plata follow the money a ver, MC ya, Andrés se volve quiero escuchar a Andrés se volve ahora vamos a hablar con 6 por 10 vamos, bien, muy bien tiene toda la razón, don Gabriel tiene toda la razón yo quiero hacer un llamado a la cordura al panel del frente yo quiero hacer un llamado a la cordura vamos a hablar con eso es importante primero que nada a mí me parece en general los casos de las fundaciones bastante horrorosos se ven mal por todos lados o sea, por donde tú mires el caso es medio oscuro está medio manchado sin embargo al panel del frente les recuerdo algo que se llama debido proceso existe un panel existe el debido proceso existe la presunción de inocencia y que son elementos necesarios para construir pública le cuento, don Pacho ruego que hay otras 3 instituciones políticas públicas en realidad distintas al gobierno que están actuando escucha, don Gabriel a lo mejor aprende algo si escucha existen otras 3 instituciones públicas que están interactuando innecesario a ver, a ver, a ver si no escuchan si no escuchan si no escuchan si no escuchan pide disculpas pide disculpas yo no tengo ni una cuestión que aprender de ti dicho lo anterior ya, ya, ya bueno, escuchen en una de esas no, no, ninguna ninguna pide disculpas pide disculpas 3 otras instituciones públicas 3 instituciones públicas adicionalmente están interviniendo 3 otras instituciones públicas están participando conjuntamente con el gobierno les recuerdo que está el Consejo de Defensa del Estado les recuerdo que está la Comunidad General de la República y les recuerdo que está el Ministerio Público ¿por qué esto es relevante? ¿por qué esto es importante? porque son instituciones autónomas que no funcionan de acuerdo a la carta o de acuerdo a las designaciones o instrucciones directas que emita el gobierno no, claro que no ¿cuál? o sea, usted cree que el Ministerio Público ay, por favor, hombre yo estuve en el gobierno usted cree que la Contraloría el Consejo de Defensa del Estado el presidente cuando uno mete la suficiente presión déjate de mentir déjate de mentir déjate de mentir déjate de mentir le recuerdo don Gabriel que tanto la Contraloría General de la República como el Ministerio Público no me recuerden a usted usted no me recuerde a es que esto es importante porque aquí se confunde a la gente acá se confunde al televidente señalando de que todo el poder lo concentra el presidente de la República y no es así y el problema de fondo es que la oposición está en una espiral de perder la racionalidad en el debate público que desgrada precisamente la conversación en el diálogo André ¿por qué el gobierno no ha interpuesto una querella? yo creo que ahí está cometiendo un error el Ministerio del Interior ¿cómo? ¿no que todo se aconsechaba el presidente de la República? yo le he dicho yo le he dicho que el caso de las fundaciones se ve mal por donde se le vea y evidentemente yo creo que el Ministerio Público podría emprender querellas generales y nominadas el Ministerio Público no mire querido André en el caso de robos en el caso de robos al emparte muteame al emparte por favor un segundo escuche yo creo que es un poco más que dicho lo anterior termine dicho lo anterior dicho lo anterior dicho lo anterior el Ministerio del Interior puede presentar querella espera un poquito espera un poquito André es que un mentiroso sería el mundo señor al emparte le voy a poner la chaqueta de la Macabrao amarilla perdón la Macabre perdón 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 Andrés termine termine y voy con la Macabrao ya termine mira lo que yo estoy diciendo es que el Ministerio del Interior si puede interponer querella si puede y ahí está el error si aquí mira si no estoy diciendo que el oficialismo lo haga bien Andrés te entendí te entendí te entendí ahora quiero saber por qué el Ministerio del Interior no interpone una querella y le quiero preguntar a la Paz Suárez lo que pasa es que entendiendo y yo creo que a la gente le quedó súper claro el proceso pero dándole el punto aquí al compañero efectivamente se puede pero no existe voluntad política para hacerlo y esto es político no existe qué voluntad política para poner querellas esto más que desde lo judicial tiene que ver con las voluntades políticas para llevar adelante el proceso judicial yo creo que se está dando espacio esto para enterrarlo no más si no quieren que esto se investigue porque si yo quiero que algo se investigue pongo los antecedentes en la justicia y ya pero yo creo que las voluntades políticas para esa situación es la que no se lleva en la ley déjame agregar algunos elementos objetivos abuelo 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 guarde un poquito le toca a la vaca vaca por favor bienvenida al primer capítulo vaca gracias Paz toque un punto muy importante esto es política que estamos viendo actualmente bueno volviendo al tema de las de democracia vivaracha que de partida me están diciendo que de verdad que no quieren devolver la plata yo les digo al tiro que son unos descarados y unos caras de raja porque estamos hablando de plata que viene del bolsillo de todos los chilenos que nos quitan de manera coactiva a través de los impuestos no estamos hablando de cualquier dinero o sea de partida ¿qué pasó con esos 391 millones de pesos restantes que se les está exigiendo? desapareció como arte de magia quizás ya se repartieron la torta no lo sé después estamos viendo que ni siquiera el gobierno se creía ¿qué pasa en este proceso? estamos viendo que se están desapareciendo pruebas importantes para la investigación quizás más adelante se creyen y esas pruebas ya se desaparecieron y si no hay pruebas no hay responsables yo les digo la gente está muy aburrida con todo esto de verdad que no miran la cara de estúpido y la gente en Chile no es estúpida no es estúpida vemos con nuestros propios ojos todo lo que está pasando y estamos realmente aburridos a que jueguen como quieren con el bolsillo de todos los chilenos de verdad de verdad que estamos aburridos de todo esto mientras nosotros viviendo todavía en plena crisis económica nos sacamos la cresta trabajando nos sacamos la cresta emprendiendo vienen esto con su superioridad moral a levantar los estándares de corrupción y bajarlos de probidad a seguir robándonos a todos nosotros ¿eso querían demostrar? algunos elementos objetivos a lo que dice también dice Macarena primero si uno va a las carpetas investigativas hoy día Andrés solo hay querellas de la UDI y de Fidel Espinosa no hay ni una sola querella más Ministerio Público ni Consejo de Defensa del Estado perdón el Ministerio Interior ni el Consejo de Defensa se han querellado segundo hoy día Renovación Nacional tiene que hacer una presentación ante Contraloría para que investigue si se está cometiendo el delito de omisión de denuncia respecto de los robos de computadores donde tampoco hay querellas ¿ah? no hay querellas en ninguno en esta cadena de robos que veníamos denunciando o sea no hay plata no hay computadores no hay querellas desde la semana pasada no hay querellas tercero lo que decía Gabriel muy bien en su intervención anterior el Ministerio del Interior tiene la facultad de quitarle la personalidad jurídica a estas fundaciones la explicación de Cordero es bastante penosa dice es que es muy es muy engorroso es muy burocrático bueno inicia la tramitación o sea si por el hecho de ser burocrático no lo va a iniciar nunca pasa lo que dice Paz con toda razón acá lo que no hay es voluntad política y por qué termino con esto el análisis político ¿por qué no hay voluntad política? porque a lo que apuesta el gobierno es a que esto se entierre la gente se olvide ¿qué tan importante es que el gobierno se querelle? es la señal política más clara de que no tiene ninguna relación de que no tiene ninguna relación con el caso no perdona es seguir directamente la investigación y pedir diligencia investigativa a mí me encanta ver a Andrés a Andrés coludido con los casos de corrupción del gobierno porque no presentar las querellas pudiendo presentarse la verdad es que a mí me parece increíble pero no impropio del partido radical lamentablemente mi familia fue una de las fundadoras del partido radical hace muchísimos años siglo XIX lamento mucho en lo que ha terminado el partido radical la verdad es que el partido radical de Tombolini se acostumbró necesariamente a tener que de alguna manera cubrir este tipo de actos de corrupción y la verdad señor y señora es que el día uno el día uno el ministerio del interior podría haber interpuesto querella el día uno el ministro la ministra del interior o vicepresidenta de la república se ponía reunido con el presidente del consejo de defensa del estado la presidenta del consejo del estado el presidente que además Raúl Letelier el presidente del consejo de defensa del estado fue nombrado por este gobierno por lo tanto es bastante rápido y yo he trabajado en el gobierno yo sé que Andrés no ha tenido cargo en el gobierno pero y si ha tenido han sido de baja monta pero entiendo entiendo pero cuando uno llama al consejo de defensa del estado siendo ministro inmediatamente se activan las acciones legales y el código procesal penal artículo 111 así de simple y se puede aplicar por la delegación presidencial pero el problema es que claro Andrés donde dice que las acciones como las querellas se pueden presentar por parte del ministerio público cosa que claramente no entiende cómo funciona el proceso penal yo lo entiendo es lamentable que un abogado no sepa eso el ministerio público no presenta querellas el ministerio público activa de oficio las investigaciones y eso lo hizo el ministerio público los primeros días y lo ha hecho en nueve regiones distintas el problema es que el gobierno no está dirigiendo la investigación no tiene acceso a las carpetas investigativas no tiene acceso a pedir diligencia al fiscal de turno no tiene acceso a reunirse con el fiscal porque no tiene idea porque no ha presentado querella y el consiglieri que sale ahí en la foto soplándole al ministro monte Luis Cordero podría haber caducado la personalidad jurídica hace mucho rato entonces yo entiendo que la gente cercana al gobierno yo entiendo que los 25 radicales que trabajan en el gobierno tengan que cuidar su pega pero una cosa distinta es cuidar la pega y otra ser un cómplice pasivo de casos de corrupción Pancho Rebo voy a discrepar de mi colega Andrés porque efectivamente el ministerio público es un órgano autónomo encargado de investigar aquellos hechos constitutivos delitos o establecer la inocencia de aquellas personas que están en calidad de deputado ¿Quién es el que manda el ministerio público? hoy día Ángel Valencia hoy día Ángel Valencia que tuvo una muy buena entrevista este fin de semana donde efectivamente establece que no son delitos comunes en un medio amigo entonces acá acá es política y estamos en un panel política y estamos haciendo política y estamos entre políticos bienvenidos a Sin Filtro y como estamos hablando de política no estamos en un tribunal de justicia lo que tenemos que hacer es hablar de política una delegación presidencial cuando tiene la orden de su superior jerárquico en este caso incluso el presidente de la república si puede presentar las querellas entonces juguetear y decir que el gobierno no se está metiendo porque hay organismos autónomos amigo en buen chileno es lo que hizo Gabriel Boric hoy día ves con la pelota la bateó y está en la cañería la está buscando todavía es tirar la pelota al córner entonces cuando el gobierno quiere tomar decisiones políticas las toma ¿se acuerda de qué caso? Indulto tomó la decisión política retirar 139 queriditas políticas tiró del estado la retiró decisión política hacer cambio de caminete decisión política muchachos si pueden tomar las decisiones políticas entonces el problema que tenemos de fondo es que este gobierno no quiere actuar porque no cancela las personalidades jurídicas no le mete presión al consejo de defensa del estado no presenta credida a través de sus delegaciones presidenciales no ha hecho cambio de ministro sigue protegiendo a Jorio Jackson y te voy a sumar un dato más adicional que no es mío no es mi tesis no es mi argumento es el argumento del senador La Torre ¿cuál? el único senador de revolución democracia el único senador se acuerdan que al principio el senador La Torre calladito al lado de Catarina Pérez Catarina Pérez hablando él asintiendo estos son irregularidades acá no hay nadie legal un descriterio político descriterio descriterio la declaración del senador La Torre el día miércoles 28 de junio aproximadamente dos semanas después de haber conocido el caso respecto a Catalina Pérez son las siguientes no es Pancho Rebo es el senador La Torre de revolución democrática es muy poco probable que Catalina Pérez no supiera es su propia región es su círculo cercano y habrá que comprobar si tuvo injerencia o no en la firma del convenio no hay indicios de que pudiese haber o sea hay indicios de que pudiese haber un diseño para aprovecharse del estado con recursos públicos orientados a campamentos es más revolución democrática te lo digo a ti porque tú eres parte del gobierno y porque estás con ellos todos los días revolución democrática se creyó sin tener ninguna legitimación activa compadre no listo pero se creyó porque hay un intento al menos de decir yo creo que se están confundiendo porque lo importante y lo relevante acá es primer lugar si la inactividad del gobierno que yo considero que si es gravosa significa culpar pero si no he dicho lo contrario estoy partidiendo que ya todo el tema de fundación me parece mal pero no pone en riesgo la investigación penal porque existen otros organismos que funcionan y le digo otra cosa más el gobierno no solamente puede actuar por medio de querellas también puede actuar mediante denuncias de hecho el robo el robo el robo de computadores que se hizo en la Mideso en la Mideso precisamente se activa por una denuncia del mismo organismo público que había sido víctima del robo de computadores déjame darte el último argumento no es que aparecieran las policías fue la señora de la C no 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 por eso digo pero del mismo organismo público Andrés el último argumento cortito 30 segundos la pregunta es la pregunta que si es legítima la pregunta fue el gas guardia que es una empresa no pero la pregunta la pregunta legítima la pregunta legítima que si yo se lo reconozco a la oposición que yo si se lo reconozco a la oposición es porque el gobierno políticamente no ha ejercido querellas probablemente en el mundo de las posibilidades esto se debe a que le entregaron el ejercicio de las acciones o le pidieron la intervención directa al consejo de ofensión un mes y medio bueno pero la pregunta ahí habría que hacerse al consejo de ofensión del estado pero mira pero no hay que adelantarse un mes y medio yo le pregunto al panel del frente si objetivamente acá se cancelaran las personalidades jurídicas a quien se le cobra la plata que se debe es una pregunta sensata porque si tu cancela las personalidades jurídicas que es lo que se exige no tienes a quien cobrarle después la plata a los directores responsables pero si no existe la sociedad no existe la empresa no existe la fundación es que sabes que lo que pasa Gonzalo que ya aburre el nivel de mentira porque la plata no está la plata se la robaron entiéndanlo la plata no está por lo tanto la cancelación de la persona jurídica importa un bledo porque si nos demandáramos por indemnización de perjuicio no van a pagar nada porque la plata no está Andrés y porque lo que hay que perseguir ahora es la responsabilidad penal de estos sujetos y llevamos un mes y medio casi dos meses en que el Consejo de Defensa del Estado no ha hecho nada y perdóname pero la inacción del Consejo de Defensa del Estado no es broma el presidente del Consejo de Defensa del Estado Raúl Letelier Battenberg fue puesto por este gobierno no costaría nada y yo he estado en el gobierno así que no me vengan a inventar cuestiones no costaría nada un llamado de la gente abuelo 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 aguantame un segundito abuelo aguantame un segundito que tengo que saludar a mis auspiciadores y a la vuelta declaraciones del Ministro Montes del Ministro de Justicia ¡Gracias!